Hola que tal, soy el maldito y os doy la bienvenida una vez más a un nuevo vídeo de The Binding of Isaac Afterbirth Plus en el cual voy a probar un mod llamado simplemente el reto de la ruleta del caos que en este caso como su nombre indica va a añadir un nuevo tipo de reto, el de la ruleta del caos al juego de forma que cada vez encontremos un power up durante este reto sea donde sea, sea en la tienda, habitación del tesoro que efectivamente habitualmente en los retos no encuentras habitaciones del tesoro pero en este caso si que podemos encontrarlas o sea donde satán, en cualquier lugar siempre encontremos un power up no va a ser uno concreto que lo recoges y ya está sino que será una selección de 6 posibles power ups y van a estar cambiando de uno a otro a una velocidad relativamente rápida de forma que tú vas a intentar recoger el que más te interese y en el proceso puede que accidentalmente recojas uno que por el contrario pues te perjudica muchísimo o simplemente no te interesaba lo más mínimo con lo cual como su nombre indica va a ser bastante caótico pero potencialmente también divertido y la verdad es que emocionante en cualquier caso sobre todo cuando accidentalmente recojas algo que igual te parece terrible o simplemente como decíamos pierdas la oportunidad de recoger algo buenísimo no más que nada dicho esto no lo probé de antemano así que simplemente lo probaremos juntos a continuación y como siempre tendréis el link de descarga en la descripción del vídeo por si queréis bajarlo y utilizarlo vosotros también ahí tenemos la semilla aleatoria aunque no sería importante dado que como decíamos va a ir cambiando el tipo de objeto continuamente y digamos que estará calculada de forma un poco diferente aquí tenemos la primera selección y nuestro objetivo es ir a la habitación oscura no es importante por ahora pero lo tendremos en cuenta la cuestión es que estos me parecen todos lógicos en general con lo cual voy a intentar recoger alguno de los activables para hacer un experimento después con lo cual así exactamente un define it vale y el experimento es bastante simple y lógico es decir si yo dejo un objeto activable en lugar de otro ¿qué va a ocurrir? ¿va a volver a cambiar? o ¿qué va a pasar exactamente? porque podría ser que efectivamente se ponga a cambiar de nuevo o podría ser que se quede inmóvil digamos como ocurriría habitualmente en el juego base o puede ser que vuelva a cambiar pero cambie a objetos diferentes una nueva selección de 6 en este caso 5 porque este será el mismo supongo o incluso la otra opción pues sería que vuelva a cambiar con los mismos y voy a intentar levantarla pero que le meten simplemente para traerla aquí y la cuestión es que antes de probar vamos a descartar posibilidades pero no descartamos nada porque sigue siendo igualmente probable con lo cual probaremos vale pues aquí se encuentra la secreta y en su interior un formato que iba a decir que no nos interesa pero sí sí nos va a interesar un poco más sí vale entonces limpiamos un poquito más flojico y vamos a bombardear aquí sí por si acaso sale algo no y a su vez vamos a entrar primero al jefe sí y después hacemos uso del objeto más la pila vale nos encontramos con este capullín en un formato que no nos va a perjudicar tanto espero ahora es el momento y puedo hacer no quería probarlo de todas formas pero me suponía que no le iba a hacer daño como se ha puesto iluminado pensaba que igual simplemente le podríamos dañar pero no ya vemos que no es el caso ay cago en es que va justo bien pero me la colo al capullín igualmente zanjado está realmente me gusta más este formato casi que el básico vale esto es un poco mala leche porque tenemos una selección bastante sosilla pero después tenemos algo rico rico me voy a acercar un poquito más y la cuestión es después de las 10 bombas ¿no? sí ahí estamos puedo volar trascendencia hue 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 vale pues sí desde luego hay que tener en cuenta otra cosa y es que habitualmente ese objeto no puede salir ahí con lo cual está mezclando diferentes tipos de conjuntos de objetos de diferentes tipos de habitaciones vamos lo cual es interesante cuanto menos vale pues aquí me han traído cuidadito antes de ponerme con el ansia que tenemos por ahí peligrosas hogueras que están deseando vernos caer que en este caso de hecho estaba pensando una cosa no puedo hacer nada al respecto estaba pensando simplemente dañarme de forma voluntaria para así soltar las monedicas y después recoger los corazones yo creo que sí que debería hacerlo de otra forma vamos a hacerlo así venga uh rico no es que no pudiera hacerlo estaba pensando más en volver después al piso pero no tengo forma menos que no no tengo forma correcto en ese caso recogemos así y con esto pues decisión que hay que tomar y una vez más está complicado en este caso por lo menos no está tan complicado porque todo es bueno en mayor o menor medida entonces ¿qué quiero? la cabeza de cabra probablemente yo creo que la cabeza de cabra y lo que viene después también me interesaría con lo cual una u otra ¿qué viene antes de la cabeza de cabra? la anemia un poco tarde sí me he dado cuenta cuando lo he estado haciendo que he tardado un poquito de más pero bueno como decía me interesaban ambas cosas así que perfecto hubiera interesado un poquito más la cabeza porque así vamos a ver más cambios posibles pero este es un caso clásico de beneficios sí o sí muy desencaminado tienes que andar para que accidentalmente recojas un objeto que llega dos más tarde por ejemplo con lo cual si sabes más o menos que dos te podría interesar y están juntos sabes que alguno de los dos va a caer con lo cual bien vale con esto ahora tengo otra duda yo que es si salgo un objeto de un lugar donde habitualmente suele ser uno específico va a estar cambiando también y de hecho por ese motivo voy a tener mucho cuidado no quiero que explote justo conmigo al lado y accidentalmente lo recoja o algo extraño venga un poquito más de vida incluso de este tipo no no me interesa por desgracia ya veremos después si tenemos más negocios por ahora exploremos por aquí tenemos para donar un poquito más que con lo que hemos donado ya debería estar no necesariamente pero bueno debería ser propensa a explotar desde luego vale una combinación de efectos un poco inusual desde luego antes de entrar por ahí me gustaría intentar desde luego mirar en la tienda aunque en este caso lo de que encontremos más opciones desde luego que no va a ser tan probable de forma específica porque va a estar cambiando y eso entonces no lo sabemos tenemos bombita me gustaría otra bomba más si es posible y si como es un reto otra parte negativa es que por defecto está en dificultad normal como quien dice lo cual quiere decir en este caso que encontramos menos habitaciones y algunas ideas bastante frecuentemente sin enemigos por eso estoy consiguiendo menos cargas para este objeto lo cual me apena un poco sin duda entonces voy a poner la bomba así aunque no sea lo más óptimo simplemente para entrar aquí dentro vale y ya vemos que efectivamente pueden salir objetos que no sean propios de ese conjunto y de esos la verdad es que me interesarían varios pero especialmente uno y la otra cuestión es que si yo dejo este objeto activable a recoger otro activable veremos cuál es el efecto y luego por otro lado vamos a hacer así a ver si me sale con escalera no vale pues entonces bomba por aquí eso lo tengo claro y ahora ya decidamos y sería clavos y después lo que yo quiero un poquito pronto pero claro esta vez me interesaba así que estamos en las mismas vale y a su vez gasto llave en lugar de bomba estaba planteándome que hacer esto si que es una selección que es a digamos a fondo perdido porque realmente no me interesa ni una cosa ni la otra en cuanto a lo que hay disponible no me interesa nada entonces la cuestión es voy a donar más vamos a ver si explota y después en base a eso vamos a pensar en que hacer respecto al jefe porque no estaría nada mal echar un vistacito conseguir la carga y hacer uso de esto por si nos llevan de nuevo a llamar o algo similar es improbable pero bueno quien sabe vale pues ha explotado y efectivamente nos está ofreciendo algo que uno de los objetos si que es propio de los posibles resultados disculpadme pero el resto no biológicamente y la verdad es que habría varios útiles también entonces sería básicamente explosivos y después voy a salir de hecho voy a entrar de nuevo para que se quede en pedestal que así veo mejor la distancia eso es ahí lo tenemos bien esto lo quería y a su vez reventamos por aquí y dependiendo del contenido reventamos por allá vale pues en parte es lo que quería y si no pues los explosivos también me hubiera conformado para ver lo de los objetos activables y de paso conseguir 5 bombitas pero realmente lo que más quería era esto así que genial y a su vez pues vamos a cambiar para eso está simplemente para que probemos así que veamos que ocurre en este caso me da igual prácticamente a uno que haga sinergia solo de mamá así que no me interesa mucho con lo cual lo que surja vale pues efectivamente se recoloca el objeto y vuelve a poder salir lo mismo en ese sentido lo cual es interesante cuanto menos y sin dudas explotable porque si fallas y recoges algo que no querías es activable puedes volver a intentarlo más adelante la cuestión es que realmente lo que tenemos aquí me interesa otra vez lo mismo así que así lo voy a hacer y claro ahora lo tenemos cargado porque técnicamente es un objeto nuevo lo cual quiere decir que si también en algún caso tienes un objeto activable y necesitas utilizarlo más veces pero no puedes porque no hay más cargas en ese piso pues puedes jugártela dejarlo y volver a intentar recogerlo con lo cual da lugar a situaciones muy divertidas desde luego muy emocionantes me gustaría que existiera el mod en formato de semilla especial y que lo implementaran en un pack de refuerzo de forma que no afectaría la experiencia base con lo cual aquellos jugadores que quieran una experiencia base digamos más estándar vamos a llamarlo así pues la tendrían perfectamente no afecta para nada a esos jugadores y aquellos que quisieran utilizar semillas que hicieran un efecto un poco más sorprendente pues sería la forma perfecta de implementarlo vale esto tiene su riesgo esperaremos un momento y por ahí tenemos una vez más negocios que no tienen ningún sentido el conjunto de objetos pero verdaderamente ahora hay que probar supongo que en ese aspecto está bien diseñado porque para nada estás obteniendo digamos todo objetos similares sino que hay una selección que puede de repente tener uno que no tiene nada que ver con ese conjunto de objetos en este caso de Satán y que podría ser terrible por ejemplo entonces de ti quiero aumento todos los atributos si vienes después de Abel mmm vale ahí lo tenemos y de ti querría la verdad es que cualquiera de los efectos de proyectil especial principalmente igual nidos pero me conformo con cualquier de otros también quitando la cabeza de huevo creo que me conformo con cualquier cosa entonces sería moco no es simplemente lo del ojo ahí lo tenemos parasitoide correcto requiere un poco de concentración pero si ya le pillas a ritmo eso no quiere decir que no vaya a fallar por supuesto vaya a fallar de nuevo en alguna ocasión pero se le pilló un poco y de ti que querría yo supongo que por ejemplo la muñequita podría ser una opción y la muñequita viene después de Continuum ahí lo tenemos Mr. Dolly correcto y con ello pues bastante bien me quedo bastante bastante bien creo que nos podemos ir así si no sin antes jugarnosla al respecto y ya que estamos y que lo hemos dicho pues hay que experimentar con ello así que vamos a recoger otra cosa cualquiera y ahora un poquito antes pero bueno pasa nada lo otro es todo activable así no tenemos ningún problema de cara a conseguir transformaciones también sería potencialmente muy beneficioso sin duda efectivamente bueno me voy a ir así ya pero básicamente ha funcionado lo que hemos dicho podemos recogerlo utilizarlo volver a dejarlo volver a intentarlo y mientras vayas acertando va a colar y si luego fallas por mala suerte ya está no hay ningún problema supongo que por ahí ha recogido al bebé mongo lo único pero realmente esto es lo que quiero así que así me conformo entonces como decíamos en formato de semilla especial sería ideal lo que no he visto hasta el momento es ningún mod que incluya semillas especiales probablemente porque las limitaciones que existen actualmente a la hora de crear los mods simplemente por las herramientas que se utilizan y por el código de juego y demás pues son demasiado estrictas y probablemente ni siquiera se pueden crear semillas especiales no lo sé pero verdaderamente sería la forma ideal de implementar algunas cosas como decíamos sin afectar a la experiencia base de juego y todo lo que sean así efectos de mods un poco extraños que de repente cambien completamente una parte de las mecánicas o lo que sea pues encajaría muy bien bajo ese tipo de modificadores y además porque puedes activar múltiples y puedes jugar una semilla normal una partida más o menos estándar y en el proceso pues simplemente activar lo que quieras de ello lo que he visto a la gente sugerir en los comentarios de este mod es que lo creen en formato de objeto pasivo simplemente que sea un objeto que tú lo recoges y a partir de ese punto se produce este efecto pero eso sí que ha creado joder explotado justo en el momento perfecto eso sí que lo ha comentado el creador que actualmente no se puede precisamente por lo mencionado por las limitaciones a la hora de crear los mods y es una pena porque realmente el formato de objeto pasivo también estaría muy bien e incluso no necesariamente digamos que sería para nada algo raro encontrar en el juego base porque al final es como utilizar el dado de seis caras por ejemplo solo que múltiples veces de una forma un poco más irregular pero vamos que no es algo que digas oh esto no encaja para nada así que me creería perfectamente que lo pudieran implementar pero desde luego en el sentido de semilla especial me gusta más la idea por ese motivo vale disparo por un momento me ha parecido ver igual ha sido un efecto óptico me ha parecido ver otra cosa dentro de lo posible sea como sea vamos a terminar de consumir por aquí rico vale genial y a su vez vamos a esperar yo creo voy a la secreta sin más vamos a bombardar por ahí correcto y de otro modo pasaremos por la tienda y veremos también que nos encontramos vale brimstone en serio tío joder recoger brimstone me parece un poco bestia de todas formas la verdad es que me parece un poco casi como hacer no está obviamente no se hace trampas pero me siento mal recogiéndola así viene después del pajarito sí voy a recoger en su lugar si puede ser la bolsa de sangre que viene justo después si recoger accidentemente brimstone os prometo que no es intencionado nada un poco tarde y por el contrario recogido lo que venía después también me parece bien no pasa nada pero es lo que hay y aquí también tenemos epic fetus con lo cual de nuevo un poco condiciones extrañas en ese sentido quiero el látigo en su lugar que vendría después de la vela ¿no? sí con lo cual ahora vale esta vez sí que lo he colado correctamente y con ello dinerico fresco y queremos algo más de eso nada en principio está bien y nos falta el tesoro estaba pensando en más opciones pero supongo que será más complicado conseguirlo con estos cambios y aquí pues me da un poquito igual realmente supongo que jeringa como mucho ahora vale y a su vez y lo demás ya está ya tenemos todo en ese sentido vayamos al combate contra el jefecico hola señor venga por usted realmente con lo que tengo ahora mismo entre manos formo enseguida un ejército de arañas que flipa está en moscas pero las arañas son más peligrosas en ese sentido con lo cual algo más destacable y desde luego que sí que estoy sacando un montonaco así que es una sinergia muy buena vale aquí me interesarían múltiples cosas y justo esta vez sí que encaja todo dentro de lo que te puede salir en este punto entonces esta voy a hacerlo con los ojos cerrados no vais a ver obviamente que estoy cerrando los ojos pero estoy cerrando voy a ir corriendo desde este extremo y lo que toque vale pues algo que quería así que perfecto y a su vez por aquí tenemos que tomar la decisión y la verdad es que supongo que me interesaría algo pasivo como esto por ejemplo bien realmente es lo que tenía en mente porque me lo llevo en forma pasión me ayuda y ahora puedo hacer así y tenemos efectivamente a llama de error teníamos pilas de sobra de todas formas con lo cual malo sería que no llegáramos pero así es lo que estoy viendo es que efectivamente si bien es una ligera incomodidad si te lo tomas con calma y te acostumbras un poco al ritmo apropiado a que no tengo bombas vale si pulsa el botón y no pone bombas pues algo será pues una vez te acostumbras al ritmo apropiado no te digo que voy a acertar siempre pero vas a tener cierta tendencia a recoger lo que quieres y de esa forma te da ventaja en lugar de desventaja desde luego esta vez el cuchillo no lo quiero porque como decíamos es demasiado bestia con lo cual lo que viene después ah también me vale esto sí quería el dinero de los poder esta vez sí que ha sido erróneo no voy a intentar adornarlo efectivamente quería el dinero de los poder pero esto también es útil realmente cualquier asco hubiera estado decentemente ninguna hubiera sido negativa para nada y hasta cierto punto podríamos argumentar que poder paralizar a los enemigos puede ser mucho más poderoso que el dinero de los poder bajo ciertas condiciones pero bueno yo quería lo otro porque dinero vamos a acumular bastante quiero pensar aunque también es posible que en este piso de repente encontremos máquina o lo que sea y simplemente gastemos un montón me estoy quedando fascinado por el hecho de que los clavos están saliendo como muy pequeñitos ¿no? para el tamaño que deberían tener con los modificadores que tengo como muy afilados los habrán no lo que sea modificado simplemente será para no ya mía pero la verdad es que parecen casi como más afilados ¿no? y más pequeñitos de lo que pienso que deberían salir en principio no es algo que considera negativo me parece que quedan bien así pero no sé si es para no ya mía o no igual si es para no ya mía tengo 8,20 tampoco es mucho daño a pesar de que tenemos varios modificadores al respecto velocidad de movimiento recoger más dinero lo decidimos después vale que te haga esto en la tienda es genial a ver si puedo recoger doble disparo por ejemplo ¿no? cuidadito no te pongas de por medio mosca entonces lo que viene antes también me interesa tecnología .5 con lo cual esto primero pero si hubiera sido todavía me hubiera interesado vale y ahora tengo ya más capacidad destructiva aún entonces por ahí que tenemos una selección bastante más flojita me gustaría pero es un poco que arañas pero esto también me interesa ha sido de nuevo que he fallado pero me interesaban ambas cosas realmente esta vez he fallado pero también ha sido una cuestión de lo que se haga tampoco no me he preocupado mucho cuando te pones un poquito más concentrado así que más fácil hacerlo pero quería simplemente arañas por ejemplo un poco la temática pero por lo demás ya podemos sacar un montón de todos modos vamos a sacar venga aunque ya tenemos poder de sobra como para avanzar la partida pero ya que tenemos la opción saquemos más a ver que nos sale por ahí sobre todo que en esa selección tenemos cosas que en general la mayoría me interesarían quizá leche chocolateada lo que menos y aquí nos plantean una sinergia interesante una vamos a decir una situación más bien interesante en cuanto a qué hacer en esos casos y es que si algo está cerca de algo que no quieres por ejemplo leche chocolateada con la jeringa pues puedes intentar no recoger eso y recoger otra cosa aquí me importa un poquito así que esto mismo y esa es la cuestión vamos a acercarnos muy bien y como digo chocolate y después lo otro pero me prefiero acercar más en la jeringa y estar más cerca de la seta que me interesa también con lo cual ahí lo tenemos pero dejando un poquito más de margen pues si acaso fallamos para fallar en la otra dirección vale también podríamos haber argumentado de conseguir fetos que nos permitan hacer sinergia de siameses molaría con lo que tenemos actualmente y verdaderamente lo haría pero ya que estamos y tenemos un par de jeringas pues terminemos de hacer la transformación también si es posible y con esto nos podemos ir directamente al jefe ¿por qué no? directo saltajo pero sí verdaderamente me da la sensación de que está siendo más fácil con este método con esto quiero decir que debería estar acelerado en mi opinión un poco más un poquito más si yo creo que ya estoy un poquito mayor y ya no tengo tantos reflejos como debería como vosotros jovenzuelos pues básicamente debería ser un poquito más rápido para que me cueste más y con ello pues a los que tengan mejores reflejos que también les cueste un poco más que verdaderamente pues es bastante sencillo recoger más o menos lo que quieres de forma que habitualmente recogerías un objeto y dirías este es decentillo por ejemplo o me ha tocado uno bueno justo pero uno solo y en este caso es más una cuestión de puedo recoger bastantes cosas buenas hasta el punto de que por ejemplo aquí recoger cualquiera de los libros estaría muy bien este especialmente y ahora lo que podríamos argumentar es que recoger otro libro estaría mucho mejor con lo cual voy a hacer así y ahora el mismo no tío ahí estamos tengo que concentrarme eso sí pero ahora sí uno diferente y ahora vale y ahora a su vez voy a fijarme en qué sale antes que la biblia y sale la voy a alejar un poquito más la percha bueno no pasa nada también me interesa lo que pasa es que no puedo tener más velocidad de disparo pero quería conseguir ya la transformación y a su vez aquí cuidado con acercarme demasiado en la parte derecha tenemos todas cosas interesantes con lo cual no sé qué cosa me sirve y de hecho si se está repitiendo conjuntos de objetos con lo cual verdaderamente está calculado antemano en ese sentido está claro y esto y esto es lo que más me interesa de eso y aquí pues marca o pacto me interesarían así que ahora pacto mejor desde luego pero ambas cosas serían válidas vale pues con esto sí vámonos al siguiente piso directamente ha sido un pequeño error lo de no recoger el libro apropiado pero bueno realmente a veces es un poco hipnótico realmente cuando estás viendo cómo van cambiando te puedes concentrar y perder la atención por un momento viendo cómo van cambiando rítmicamente en este caso no ha sido por eso no lo digo en plan excusa ni mucho menos simplemente a veces vas a fallar sí o sí pero eso no quita que efectivamente puede ser un poco hipnótico y que por un momento pierdas la atención por ese motivo vamos a probar sí vale pues esta vez voy a recoger al loco justo lo que quería de ello pero pero esta vez sí que ha sido un poco más al loco ay 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 cuidado realmente me gusta eso que puedes enfocarlo como ya hemos comentado de las dos formas o lo haces al loco y simplemente lo que te toque te va a tocar o te fijas y ambos métodos pueden ser bastante curiosos de hecho pues como para jugar un par de partidas uno con cada método como mínimo podrías jugar pero sí lo de que los conjuntos sean predefinidos como ya hemos visto lo hace más oso desde luego bastante más porque verdaderamente incluso en la misma partida estamos viendo algunos que se repiten y eso quiere decir que cuando juegues un par de partidas ya te vas a cansar enseguida porque no vas a ver combinaciones más extrañas en la selección por ejemplo brimstone y lo siguiente leche de soja por decir algo sino que siempre van a ser de esta forma no sé si por limitaciones supongo que sí pero verdaderamente me molaría más que el juego lo pudiera calcular al momento y por ese motivo no supieras que iba a ser me la juego por el momento iba a recogerlo hubiera recogido a pig fetus creo que es justo lo que menos quería realmente así que esto mismo pero sí ha sido porque la risa me ha desconcentrado y me he parado por ese momento para no recogerlo vale pues no me interesa mucho por el momento estaba pensando si me habría equivocado no a duplicarlo lo que estaba ahí dentro teniendo en cuenta que básicamente pues podría haber sacado algún pugera por lo que sea pero no no había ninguno y estoy viendo que esto está lanzando clavitos aunque sea con capacidades básicas lo cual algo es algo respecto al que el efecto es bastante flojito como ya sabemos al menos si aplica esa parte pues algo hará a pesar de que justo el efecto clavo es lo que menos me llama la atención de lo que tenemos entre manos vale sin duda quiero pureza si es posible pero hay otras cosas también me interesarían pureza viene después de el dado bueno no pasa nada porque perfectamente lo puedo recambiar de nuevo mientras no la líe así que ahora sí vale eso es y sí en principio podría recoger en su lugar lo que teníamos antes como objeto activable pero he preferido no jugármela en ese sentido recoger esto mismo mientras que en la obra de pureza pues ya sabemos que mola mucho justo la que tenemos ahora mismo activa pero si me toca velocidad de disparo pues siempre es muy espectacular de hecho por ese motivo podríamos golpearnos de vez en cuando para provocarlo vámonos vámonos que esta vez me ha salido daño por cierto por lo cual tampoco es la que quiero tampoco quiero andar continuamente eh sí eso no sirve de nada pero bueno tampoco me voy a llevar la pastilla de devolver pero sí no quiero estar tampoco continuamente cambiando de aura y que justo cuando cambie la velocidad de disparo en la siguiente habitación me llevo un golpe de forma no intencionada digamos no no voluntaria y en el proceso pues pierdo la aura después de haber estado intentándolo así que simplemente me conformaré por ahora con esta de daño número 2 con lo cual dado de 20 en esta habitación ah va va por qué no así mismo que no voy a andar a vueltas y lo demás ahí está bien ¿qué tenemos aquí? pues tenemos una sinergia que me gustaría combinarla con el efecto de los labios si es posible ah un poquito pronto un poquito pronto demasiado pronto pero bueno no pasa nada no sé qué efecto me ha puesto teniendo en cuenta que he aumentado varios atributos dentro de los posibles porque si me pusiera efecto de supongo que igual me ha puesto libra pero si me hace raro que si me ha puesto libra no me haya bajado otros elementos igual es porque tengo velocidad máxima ahora mismo así como un rango bastante elevado esto es bastante flojillo en general así que voy a recoger lo que sea y ya está y vale vale pues delirius justo era algo curioso así que ahora toca recoger iba a decir algo que no sea activable pero como digo lo he hecho sin mirar así que así mismo correcto la verdad es que es bastante gracioso es una tontería pero cuando cuela y es gracioso es gracioso simplemente venga utilicemos delirius que es un objeto ya sabemos que divertido no especialmente práctico a veces pero divertido al fin y al cabo y con ello pues esta vez ha sacado un formato que para esta habitación es de lo menos práctico nada importante por aquí y con ello pues ya estamos en el piso número 6 así que solo nos queda irnos hacia el jefe en seguidita que estoy pensando una cosa y es que perfectamente este reto lo puedes fallar puedes perderlo pero no por morir necesariamente sino porque claro ahora voy a ir a la habitación de la madre y tengo que recoger el negativo con lo cual perfectamente puedo fallar pero perfectamente entonces nos fijamos y así mismo no es un objeto que me guste mucho pero bueno y a su vez a estas alturas me da igual a que ve así que me llevo esto mismo y si teníamos la biblia satánica pero bueno tampoco quería dedicar mucho tiempo ahí vale y ahora tengo una duda existencial yo y es lo siguiente esto no era por supuesto pero bienvenido la duda es que si yo entro a esta habitación y nos encontramos con que estoy pensando un poquito si nos encontramos con que tenemos objeto activable además de las fotografías y lo recojo accidentalmente y dejo este en su lugar podré cambiar con esta runa y va a salir lo mismo en cuanto al conjunto de fotografías más lo anterior no lo sé si lo calcular así desde luego ah capulla vale la cuestión es que efectivamente tenemos que recoger uno de esos objetos esa parte está clara y aquí estamos repitiendo algunos de ellos y con ello pues la verdad es que me serviría casi cualquiera así que tú mismo y a su vez de aquí también casi cualquiera pero cuidado con el caos lo que pasa es que si salgo la lío entonces después del caos viene lo que quiero y después hombre también me interesaría fácil ser vacío pero me interesa más lo de los proyectiles unidos porque molan mucho el efecto cuando tienes múltiples entonces me importaría menos equivocarme y recoger accidentalmente la seta como ha ocurrido tampoco es algo dramático esta es la parte importante entonces la polaridad y después el negativo ¡Auch! 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 Esta es la parte más dolorosa realmente no pierdes el reto supongo pero en parte sí que lo podría estar por erróneo digamos en cuanto a que ahora no podemos ir hacia el infierno sí pero hacia la habitación oscura no vale a cambio la sinergia no está mal pudiendo volar y con los 10 movimientos que tengo y demás no me parece mal para nada pero sí que me volaba más lo que tenía antes ya voy a recoger por recoger simplemente lo que surja llegados a este punto creo que hay que probarlo simplemente por probar que no quede total ya no creo que vaya a cambiar mucho más la sinergia en ese sentido no creo que se vaya a arruinar digamos con los atributos que tenemos muy malo tendría que ser lo que recojamos como para que se nos líe pureza bienvenido es y esto pues hacemos así y simplemente podemos meternos sí en estos pisos ya no hemos encontrado nada demasiado interesante en principio así que podemos avanzar de forma directa me hace gracia que el clavo cuando lo mueves a veces se mueve lateralmente digamos con lo cual no lo estás clavando ni siquiera si no estás golpeando lateralmente con él a los enemigos y luego aparte está cambiando de vez en cuando a otro proyectil y demás sí vamos a aumentar yo creo que la la invulneridad temporal tras recibir daño porque lo de sacar corazones pues está bien pero con lo que tenemos actualmente no va a cambiar mucho nuestra situación algo que temía de todas formas es que con la técnica ludovico la sinergia del nido que lanzamos como proyectil y por lo tanto sacar arañas y moscas no iba a funcionar correctamente pero no está en principio creo que sacando bastantes digo en principio porque no sé si las tengo desde antes en plan que las haya mantenido pero yo creo que en principio están saliendo caguin 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 y tú eres otra de estas correcto nada importante y si no voy a utilizar el mando porque si no podría irme perfectamente al hoyo en 0,2 si cambio una cosa que no sea propiedad en ese sentido un personaje que sea una cagada básicamente vamos a abrir a ver si sacamos ah bueno eso ha sido accidental vale eso es algo que temía que ocurriera y creo que es porque por como funcionan las mecánicas del juego cuando abres un cofre si este tiene un power up básicamente este te empuja ligeramente en dirección opuesta para que no lo recojas al momento y tienes como un pequeño tiempo en el cual no lo puedes recoger pero como cambia tan rápido con este formato actual creo que de algún modo la regla se vamos a decir modifica de forma que sí que puedes recoger el segundo y es exactamente lo que ha ocurrido que nos ha salido un power up y el segundo en el cambio era la mosca esta creo que el primero era precisamente proyectil en forma de moneda y por ese motivo directamente lo hemos recogido el segundo creo que ha sido exactamente algo así no sé muy bien cuál es la lógica interna del juego para hacer eso pero en principio creo que es lo que ocurre que si lo cambias la regla de no recoger esto tan rápido de repente se pierde y ya puedes recogerlo automáticamente entonces es un poco inusual pero creo que es eso vale hemos producido efecto de mapa así que vamos al tema directamente a por el fetito que con lo que tengo de compañía y le pongo el clavito ahí en medio debería hacerle bastante daño eso está claro ahí lo teníamos sí está pesado por el momento esta clave ahí sí lo que pasa es que ha estado un poco oculto con su cuerpo pero efectivamente lo estaba y con esto te damos cañita a ti bien y a su vez tengo que elegir ¿estás cambiando más rápido que antes o es cosa mía? o es para nolla mía no lo sé me da la sensación voy a hacer lo siguiente vale sí que podemos hacer esto y ahora creo que sí que es un momento para hacer una sinergia ¿no? con lo cual ah sí eso es momento perfecto no jodas tío que joder cago en todo ha sido quería entrar quería entrar realmente no me he fijado en el tiempo pensaba que iba con más tiempo y dicho voy a entrar ya que vamos a ir más rápido digamos o por lo menos no vamos a llegar al camino final porque no tenemos la fotografía correcta pues al menos pasaremos por el ultra azul no ha sido para nada mi intención desde luego cago en todo justo por unos segunditos tío ha merecido la pena en cuanto a la sinergia pero bueno desde luego no quería que fuera así dicho esto la sinergia vemos que está destrozando completamente podemos ralentizar podemos paralizar aparte de destrozar en el proceso me gustaría que el anillo no fuera tan grande de todas formas pero bueno está muy bien igualmente es porque si me alejo de él simplemente por el efecto de carbón pues aumenta su tamaño creo que es lo que está haciendo esa interacción sí efectivamente creo que es eso pero me gustaría que no fuera tan intenso y efectivamente ahora termina la partida supongo vale pues eso ha sido una pena y como decíamos es algo que puede ocurrir perfectamente en este reto que accidentalmente no puedas recoger lo correcto y ya está en ese sentido no sé si se da por perdida en cierta forma supongo que sí que se puede es decir a nivel de juego no el juego te lo da por correcto simplemente no sé si harías desbloqueo en un caso hipotético eso sí que no estoy seguro si te la da por completada o no yo creo que sí pero no porque ocurra esto específico sino porque cuando tienes esta situación tienes que recoger sí o sí ese elemento no te va a dejar cambiarlo precisamente como es el caso o por lo menos no vas a encontrarlo cambiando entonces vas a estar un poco dirigido en ese camino cuando sea tu objetivo entonces de forma indirecta sí que lo vas a cumplir si consigues llegar hasta el final pero de otro modo no sé si te lo da por cumplido dado que tienes que recoger el trofeo no lo sé no es algo importante en este caso la partida está completada pero sí que es cierto que ese momento más tensa la partida de cierta forma porque es cuando puedes cagarla y verdaderamente así ha sido por desgracia pero bueno por lo demás me ha gustado mucho realmente el efecto como decíamos es un concepto lo más simple pero por ese motivo funciona especialmente bien porque es un cambio sutil y que te parece totalmente razonable y en el proceso pues cambia completamente en cómo enfocas la partida por lo menos en gran medida tampoco a 100% pero en gran medida también es cierto que como está actualmente pues simplemente es demasiado sencillo en cuanto a que por mucho que falles un par de veces como me ha ocurrido a mí simplemente es porque ya te da un poquito más igual cuando tienes cierto poder pero en principio aunque falles vas a conseguir objetos decentes casi siempre en mayor o menor medida y más cuando ves que en algunos de los conjuntos de objetos tienes en uno el cuchillo el otro tienes brimstone el otro tienes cuadruple proyectil en el otro teníamos también por ahí pues no sé algún otro efecto que era también buenísimo así epic fetus doctor fetus también entonces está bastante repartido de forma que no te van a salir quizá los cuatro efectos que acabamos de mencionar los cuatro conjuntos y por lo tanto que puedas recoger los cuatro si quieres o por lo menos una selección de ellos pero sí que mínimo uno de ellos te va a salir y a nada que aciertes esa vez ya vas a tener un montón de poder entonces en ese sentido me gusta mucho el concepto me gusta la ejecución si la creación de mods lo permitiera porque estoy seguro que es una limitación técnica y no del creador del mod me gustaría que se calculara al momento no digo al momento en este caso en cuanto a cuando entres a habitación sino en esa partida en base a la semilla con lo cual que el conjunto de seis siempre fuera diferente y entonces ese potencial sería muy superior todavía porque en este caso ya sabes más o menos que a partir de ahora siempre encuentras brimstone está en conjunto con esas otras cosas de mismo modo cuando encuentres el cuchillo pues con lo otro y así ya sabes que ciertos conjuntos de objetos siempre tienen cosas buenas o no tienes nada que te mira al respecto mientras que de la otra forma podría ser que en un conjunto hubiera brimstone y acto seguido leche de soja y justo antes atractor extraño por ejemplo o el ojo maldito y estarías ahí justo con la tensión de lo de antes y lo de después es malísimo pero quiero recoger lo que está en medio y sería mucho más gracioso cuando a veces falles o simplemente cuando consigas acertarlo entonces ahí estaría su verdadero potencial como digo probablemente es por limitaciones técnicas y la creación de mods espero que en el futuro se eliminen y se puedan hacer más cosas me gusta en formato de reto me gustaría más en formato de semilla especial también sería muy interesante las sugerencias que ha hecho la gente en formato de objeto pasivo que lo encuentres y a partir de ahí ocurra este efecto e incluso variantes del mismo en cuanto a que por ejemplo supieras que básicamente van a ser seis objetos que van a ir cambiando pero tuvieras siempre el objeto digamos la apariencia ocultada como como adición del ciego pero a cambio siempre hay que recogerse uno bajo esas condiciones obtuvieras un bonus a algunos de tus atributos como cuando consumes un objeto con void entonces sería más emocionante a la vez más peligroso pero con otro beneficio que te invitaría precisamente a recoger ese tipo de objeto en concreto entonces creo que hay bastante potencial alguna mecánica muy similar para desarrollar múltiples objetos o efectos pero bueno como tal en su estado actual personalmente me ha parecido muy divertido como decíamos la limitación más importante viene por parte de que los conjuntos sean predefinidos porque si juego varias partidas con él sé que voy a encontrar al final lo mismo en ese sentido con lo cual hace que sea un poco menos rejugable por desgracia si no fuera por eso sí que me gustaría como para jugarlo varias partidas a nivel personal por ejemplo porque verdaderamente es una forma bastante más emocionante de encontrar objetos y recogerlos y como digo con su velocidad actual sí que la sensación de que es bastante fácil acertar en lo que quieres del mismo modo en el tramo final me ha parecido por el momento de cambiar velocidad no sé si ha sido cosaña probablemente sí también es cierto cuando ves un cambio así continuamente a veces puedes jugar un poco con tu mente pero sí que también molaría que hubiera algún modificador en cuanto a su velocidad de cambio por ejemplo si tienes algún objeto que ralentice la habitación o los enemigos que también pudiera manipular ese control aunque luego igual también facilitaría mucho la selección pero bueno sí que me gustaría que fuera un poquito más rápido quizá para que sea todavía más caótico y más emocionante pero realmente bastante recomendable en su estado actual y si lo siguen un poco puliendo y equilibrando y consiguen digamos superar esas limitaciones o simplemente los graves de Binding of Isaac las eliminan y hacen que sea más flexible la creación pues desde luego podría ser todavía mucho más divertido sin ninguna duda poco más como de costumbre decir es que estará el link en la descripción pues si queréis bajarlo recomendable este luego y probarlo simplemente claro y con esto pues espero que os haya gustado este nuevo vídeo y si queréis si os apetece nos veremos por supuesto en el siguiente con lo cual hasta el mismo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!